Sí, hace como 20 días ya que le quitaron el globo y nosotros la estamos empezando a utilizar ya iniciando la temporada de primavera-verano, arrancando con el grupo de perfeccionamiento en las clases de natación. Acá estamos trabajando con chicos entre 8 y 10 años, algunos estilos. Este es el grupo de perfeccionamiento en la pileta que la llamamos la pileta globo. Y decías que le miden la temperatura para que nadie sufra, ¿no? Bueno, ¿y cuántos, qué temperatura, cuántos grados mid? Chequeamos la pileta antes de hacer la clase, hoy está en 29 grados la pileta, óptimas condiciones para aprender a nadar. Qué lindo, ¿no? ¿Y los días que realizan aquí las clases de perfeccionamiento? Nosotros trabajamos perfeccionamiento, lo trabajamos de lunes a viernes, pero este grupo, lunes, miércoles y viernes, una hora, en este caso de 18 a 19 horas. ¿Y dejan algunos andar niveles libres para personas que libremente quieran, bueno, decirme voy a ir, hacer unos metros? Sí, la pileta, normalmente esta pileta es para los socios que vienen a nadar en forma libre. Acá estamos utilizando dos andar niveles, pero quedan cuatro libres para los socios. Es espectacular, exacto, que quieran venir. Que quieran venir a nadar. Yo ya me metí, ya la probamos. ¿Has dado fe de que está todo bien? Está todo en óptimas condiciones. ¿Cuántos socios tienen hoy por hoy, ya si recordás? Están cerca de los 20.000. Y cerca de los 20.000, y seguimos sumando por el hecho de que viene la temporada alta, así que esperamos nuevos socios. Gracias. 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 Gracias.